Sean bienvenidos, mi nombre es Craffer y esto es Aprende del Juego con Ellas. Hoy la cámara espía nos trae una jugada de Global Emerald Team. Ellas eligieron Lotus, el mapa más reciente que tiene el competitivo. Su composición incluye doble iniciador de la mano de Brich y Sova, Omen, Killjoy y Raze como sudolista. Ya avanzada la ronda, 9-7 ingresa al sitio DC. Rage utiliza desde las sombras para llegar lo antes posible, mientras que Azul es la última en soltar el sector de A, dando la posibilidad a Queen de poder avanzar por las espaldas. En el destino de la ronda, se encontraba en manos de Queen, que para la fortuna de Lynn, ambas tenían las manos ocupadas por su cuchillo, siendo esta última la más rápida para desenfundar. Por otra parte, Diana ponía la balanza a su favor con una doble eliminación, con lo que no contaba era que la baja de Queen era el punto faltante para disponer del tumbadivas. A punta de cargas explosivas, el ingreso de Raze otorga el tiempo suficiente para que Fantastic logre desactivar la mitad de la Spike, quedando en una situación de 1 vs 2 gracias al impacto de su definitiva. Fantastic tenía un solo objetivo, terminar lo que había empezado, agacha la cabeza mientras termina de elevar la Spike, consiguiendo el clutch y la baja de la última jugadora de 9z. Las chicas nos mostraron cómo se juega el nuevo mapa de Lotus, Vos, ¿aprendiste el juego con ellas?